Se dice que anda por ahí Entre la hierba y sin frío Un coyote enamorado que pretende el amor mío Con luna llena el barbón se aparece más seguido Y busca mujeres solas aunque tengan su marido Es el nagual mitad hombre mitad animal Que en rojo sueño el silencio con su voz de vendaval Es el nagual mitad hombre mitad animal Así le dice la gente mi totero sin huacal El nagual puede ser cualquier hombre después de beber El nagual puede ser cualquier hombre buscando mujer Cruzando los montes va amenazante y sombrío A contar a las mujeres que se bañan en el río Regresa al anochecer Echa el tago y pega el grito Y sigue buscando amor Es el mañoso animalito Es el nagual mitad hombre mitad animal Que en rojo sueño el silencio con su voz de vendaval Es el nagual mitad hombre mitad animal Así le dice la gente mi totero sin huacal El nagual puede ser cualquier hombre después de beber El nagual puede ser cualquier hombre buscando mujer El nagual puede ser cualquier hombre después de beber El nagual puede ser cualquier hombre buscando mujer Cualquier hombre buscando mujer Gracias por ver el video